Música Este De manware Seguimos creciendo La M40 MP40 Vamos a ver como nos va No conocía este mapa Está muy locochón Ah Ah que bueno está este mapa Me gustó mucho Está genial Ah somos 4 contra 4 Cúrate Cúrate Ahí está matamos a Mónica Geller A otra Mónica Geller Vamos a echar nuestro No Bueno ok ok Es que soy pésivo en este Soy muy malo Ahí está Ok ¿Cómo vamos? Ahí vamos ¿Qué onda? Apareciendo Ok ok Oye está buenísimo este mapa Ay salte de ahí chavo No No campeamos En mi equipo no hay Camperos Espero que ya Se haya salido de ahí Qué buen mapa eh Ahí es ok Ahí vas a estar Todo el juego Este es aquí arriba va A ver cómo te subiste Reconocimiento en acción ¿Cómo se subió? Este me ha hecho una Una llamadita Me pongo mis plaquitas Fácil No lo maté Uy ¿Y qué ganamos? ¿Qué? ¿Qué haces aquí Mónica? No Ni supe cómo me subí ahí eh Acá atrás Acá atrás Pon atención No 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 O sea Si vamos ganando Pero por muy poquito Salen salen No Estaba todo asonsado No No Porque Porque aventó Se me resbaló el dedo No No quería hacer eso Para nada Sáquete de ayuda Inemigo en camino Tiene disparo Este mortero Qué buen juego Qué Buen gameplay Súper Súper recomendable Vanguard No pesa tanto O sea Pesa Qué onda con el mortero Este Es que sí los protege Los escudos ¿Verdad? Sí como para medio Como que sí te cuida un poco Ya Ya A ver Concentral Concentral Ay Yo sí que vamos a ganar Pero Me faltaron balas Si no Sí me los he hecho A todos Mira Ni me vio Este es como muy Ay Se me hizo muy No los mato Ese casquito Se me hace como De De Fuggy O algo así Ya Uno Un kill Ya 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 Aquí atrás Aquí atrás Ah No Se Pensé que era De 100 No Está muy loco Este juego Amigos Cuántos 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 más No Tengo comenzón Tengo comenzón En el qué Aquí 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 Cuidado Con la bomba Planeadora Oh No 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 ¿Cómo crees? Todo por culpa De Luffy Taro Muchas gracias Por tu apoyo Por toda tu ayuda Toda tu aportación Super válida Todo lo que hiciste Nos ayudó Es super valioso Toda tu ayuda Y tú también Sebas Tus 31 kills De tus 31 muertes Que les regalaste Fue un buen gesto Para el otro equipo Que no haga No me gusta Ofender a la gente Cuando es nueva Pero Pero llevan Tres seguidas Que no ganamos Por esto ¿Ya? Ok Venga Venga Para que me asome Perdemos Baker Tomando Baker Vamos a la cabeza Si había alguien ahí ¿No? Bueno ¿Qué? O sea ¿A dónde me iba a ir? Por ese camino secreto Ay no Mira aquí hay un wey Están tomando Baker ¿Lo rompes? No ¿Dominamos todo? Mantengamos filas ¿Será que por fin Vamos a ganar uno? Ay No llegué Es que aquí hay gente Perdimos Charlie Invadieron Able Conquistando Able ¿Hay alguien aquí Atrasito? Pero no estoy seguro No ¿Me ayudan? ¿Alguien? ¿Alguien va a venir? Están tomando Able Pues hay que recuperar El pedacito De Charlie Ok Tiene bomba Planeador aliada Ay Mira aquí hay arma Armamento Tenemos todos Tenemos todos No he tenido uno Bueno me lo dieron Pero Creo que estoy jugando Con una arma súper mala Siento que se tarda mucho En matar Pero no importa Queremos crecerla Entonces A ver si con ese Te ayudo un poquito ¿Qué me imaginé? Tenemos todos Los objetivos Mantengamos Todos los objetivos A ver acá No 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 ¿Será que por fin Vamos a ganar? ¿Uno? Bien hasta ahora Sigamos así Homer Homer Simpson Agárrelo ¿Qué piensan? Por Dios Ahí se va Súper Prevenido Reconocimiento En vuelo Cuidado con el bombarmeo De tu aliado Tiene bombarmeo Con mortero aliado Ahí hay alguien ¿No? No Hay alguien Ahí arra Ahí arra Ahí atrás Que no se mueve De ellos Vamos a Tomo a Y lo mato Está aquí atrás Bueno ¿Dónde? Abajo seguro Ese Ese Merengues Nosotros teníamos ya todos Y llevamos súper bien A cocinar Es que voy por ese Que estaba en la U En la ventana Ahí van a ir por A A ver si los puedo sorprender De aquí arriba Somba planeadora Aliado en camino Conquistando Able Able, Able No, se está robando Se está robando Baker Vamos a sorprender Por acá A ver si podemos ¡No! Ok Y Pusa por Baker Pusa que Camper ¿Y el de dónde? ¿De dónde estás? Vamos a Agarrar a Charlie ¿Quién está conmigo? ¡Ay! Gracias Gracias Están tomando Baker Able ya está Ok Están tomando Baker ¿No? A ver Ya Ya Acabe Con el Camperín Todo acentuado A trincherarse No Charlie A ver Voy a intentar Ir A por Charlie Ese ya va a ir Por Baker Pum Ok ¡Ay! Se lo mató Hoy quiero confiar Porque llevan dos juegos Que estamos a punto de ganar Y No Y no Están tomando Baker Able 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 ¿Alguien viene por Able? Tomando Able Aquí hay Uno ¿Qué onda? Escucho mucho ruido ¿Qué pasa? Bueno La victoria está cerca Tomémosla ¿Para que se te ayuden enemigos? ¿Para que no? Paso Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me mató? Ah Una 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 ¿No? A ver Merecita Visita 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 Ah Ok Ya Victoria Por fin Y bien merecida Super Muy bien Ay Pensé que yo iba a tener una Aportación Aportación Ah sí Ahí está Mayor cantidad de capturas Por favor Yo Capturas Se trata del juego de las capturas ¿Qué? Si te bajas ¿Qué? El juego es de capturas Al final Me fui yendo Me fui yendo Hice corajes al final Entonces Bueno Eso sería todo amigos Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo gameplay Chao Gracias por ver el video